¿Qué es el Dr. Félix Kroos? Titular de la Procubin, un organismo de la Procuración contra la Violencia Institucional, estuvo trabajando en narco-criminalidad y mucho, mucho trabajó en la Procuración sobre el tema de violaciones a los derechos humanos. Hoy está al frente de la Oficina Anticorrupción, la oficina que se hizo famosa porque era una oscura oficina, pero cuando estuvo Laura Alonso al frente de la oficina, tomó Estado Público. Félix, ¿qué encontraste en la OA? No, encontré una oficina que tiene una estructura histórica, digamos, relativamente sencilla. Es un organismo de 150 personas, más o menos, con dos subsecretarias y cuatro direcciones, y tenía menguada la tanda de personal, nosotros estamos tratando de responder eso. Hay dos auditorías en trámites que tienen que ver con lo que yo creo que corresponde hacer, es acceder a una mirada respecto al estado de situación de un organismo distinta a la nueva gestión. Obviamente uno hace un arqueo de lo que percibe, digamos, hace un diagnóstico para que haya una continuidad de la solución burocrática, y luego, lo demás, algunos asuntos que para nosotros requieren una mirada un poco más específica, y en eso está la CIGEN y la Comunitaria Generalmente de las Públicas. Esa es la situación, los funcionarios políticos dejaron su cargo sin ningún tipo de dificultad, lo hicieron antes de llegar a la inclusiva, y bueno, yo estoy cubriendo los puestos de conducción administrativa y política a su tiempo, ¿no? Te hago una consulta, Félix, Juan José Velomo te habla. ¿Qué opinás, bien, muy bien, muy bien, ¿qué opinás de esta denuncia que te hizo la gente de Juntos por el Cambio a partir del desistimiento de la Oficina Anticorrupción de las dos querellas que la tenían como imputada a Cristina? Opino lo que opiné cuando mi abogado defensor se presentó, la verdad no tiene ni pie ni cabeza, la jueza federal, no, sobre eso yo, esta semana, la verdad, deteste, querellar o dejar de querellar es una potestad que tiene cualquiera, un proceso penal, pero mucho más, este, un organismo del Estado que hace el análisis sobre la oportunidad, el mérito, la conveniencia estratégica que puede tener, este, participar de un juicio penal, por supuesto, se puede estar de acuerdo o desacuerdo con esas decisiones, como todas las decisiones políticas, pero no son materias justiciables, ¿no? Claro, sí, 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 por supuesto. Contáles brevemente a nuestro público en qué consistió el desistimiento, digamos, a través del cual te hicieron la denuncia. En realidad fueron varios, porque la primera denuncia, la denuncia la generó un quinto desistimiento, porque sabemos que la política es la gestión de modos, que hicimos ejercicio de la política, ¿no es cierto? Tiene que haberse ido desescalando la intervención de la oficina congregante, nosotros creemos que el fiscal es el que tiene la representación pública por mandato constitucional, y que cuando el Estado asume esa acusación, además del fiscal, inclusive lo hace a través de varios órganos, entre otras razones, lo que pasa es que el Estado empieza a desescribir la balanza frente a la defensa, y esto viola un principio, proceso al que se llama igualdad de armas, digamos, el interés público está garantizado por la actuación del fiscal, después si lo hacen mal o bien eso es un asunto, nosotros tenemos una estrategia distinta a la de todos los judíos de la militares públicos, que es hacer nuestras propias investigaciones que pueden derivar o no en una denuncia penal, y tenemos una estrategia más importante que es la promoción de la transparencia, la integridad y el control de la corrupción, en realidad la definición de las políticas públicas en ese sentido, no hay acciones tan específicas en el día a día, y a eso es donde estamos volcando nuestros recursos. Félix, estamos en un debate muy fuerte, es el momento en que más arrecia la oposición al proyecto de reforma judicial presentado por el gobierno, y quiero preguntarte tu opinión. A mi modo de ver es una reforma módica, es una reforma pequeña, frente a los defectos y a las omisiones que ha tenido la justicia en estos últimos años. ¿Qué opinas vos de esta cuestión? A mi me parece que ninguna reforma módica si logra llevarse a cabo frente a un clave de poder corporativo. Es un tipo faccioso que está dispuesto a hacer todo lo que ponga a su alcance para que no se toque siquiera un pelo de cómo funcionan las cosas hoy. Porque, por supuesto, lo mejor es el amigo de lo bueno, es un dicho sabio. Puede parecer un poco hipapelista, un poco complaciente frente a la realidad, pero me parece que si uno cree que la mejor reforma teórica es la única reforma que debemos impulsar, vamos a caer en lo que hemos caído siempre, que es que en los momentos en los que tuvimos una relación de fuerza transitariamente beneficiosa para poder ser lo que acabó, siempre muchos de los aliados de la reforma hacían valer primero su narcisismo de la sutil diferencia y cualquier reforma le parecía mala si no ponía, si no colgaba su cuadro predinecto, ¿no? O si no lo había hecho él, por supuesto, no es ni hablar de la gente que le había impuesto a bajar las críticas y es convocado a salir. Muy bueno, quedó claro, quedó clara tu opinión, Félix, quedó bien clara la opinión, ¿no? No quiero ser injusto porque mucha gente tiene observaciones de muy buena fe, que no están animadas a prestar por estos impulsos, que no sé, tampoco podría que nos enganchemos en esta maldad. Pero está muy bien, me parece que hay mucho de eso. Te voy a preguntar sobre un tema que ofrece muchas perspectivas. Sobre el tema de los jueces y de la posibilidad de elegir por elección popular a los jueces o algún sistema de control sobre la magistratura, ¿qué pensás? ¿Tenés alguna idea? ¿Crees que eso es viable? ¿Cómo lo ves este tema? No, yo la elección popular de los jueces a mí no me parece una buena decisión. Inclusive tengo mis dudas de que la elección popular de los fiscales sea una buena decisión. Ahora, sí creo que hay que ir para el juicio por jurado, porque lo verdaderamente anómalo son los jueces que juzgan, digamos, ¿no? En los sistemas más democráticos o estructuralmente más democráticos, que no quiere decir que en su funcionamiento funcionen muy bien. Hay sistemas judiciales europeos como el alemán, que no tiene jurados, sino que tiene un sistema combinado de jurados y jueces, que se llaman escabinos, que funciona bastante bien. El sistema norteamericano es un sistema de juzgados, pero sin embargo la mayor acción del sistema no descansa en la acción de los jurados, sino en los acuerdos entre los fiscales y los diputados, que siempre tienen una gran asimetría de poder. Y en ese sentido hay que ser cuidadosos, porque la verdad es que los seres humanos a lo largo de la historia no hemos resuelto todavía un sistema eficaz para encauzar los conflictos, para aquellos vecinos que deciden. Bueno, pero está bien, el sistema de jurados es una forma de participación popular. El sistema de jurados es lo más democrático, porque bueno, en un Estado, en una República Democrática, quien hace las leyes lo elige el pueblo, quien es el jefe superior de la nación es el presidente, lo elige el pueblo, y quien te juzga son tus vecinos elegidos por el azar. Eso me refiero a lo más parecido a un sistema democrático y guaritarista. Cuando los jueces son señores que juzgan y no que simplemente te conducen el proceso, eso es lo que hacen los jueces en los sistemas de jurado, cuando los jueces empiezan a juzgar y juzgar la conducta ajena, y además cuando se van a tribunales unipersonales, que es una locura total, pero si ha ido a los tribunales unipersonales, el riesgo que se corre es que los jueces empiezan a sentirse envidiosos, es que su propia función empiezan a transportar a su sujetidad y además concentra un nivel de poder, concentra un nivel de poder, lo que va a ser un juez, digamos, sobre la vida de una persona, es, digamos, no, 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 deja los ríos de solo pensarlo, ¿no? Y en ver cómo está funcionando el sistema hoy, es mucho, es muy comprobable eso. Entonces, a mí me parece que discutir sobre la elección, la nueva elección de los jueces, voy a distraernos de definir otros asuntos más relevantes, sobre quién juzga, quién va a juzgar, no quién va a elegir a los que juzgan, sino quién va a juzgar, si van a ser personas de nuestros vecinos, digamos, que representen por una pluralidad de más de una decena de personas de algún modo de la heterogeneidad de nuestra ciudad, o si va a ser un puñado de jueces que siempre salen, son astillas del mismo palo, y que terminan decidiendo asuntos de la sociedad cuando en realidad representan intereses y extracciones sociales, formaciones sociales muy cegadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido esa es la discusión que hay que dar, y me parece que los jurados abren la posibilidad de instalar un camino, un camino para ir a ese objetivo. Y una consulta que me parece importante, a alguien que conoce tanto el sistema judicial como vos, es sobre el Consejo de la Magistratura. Hace 20 años, cuando la Constitución del 94 estableció el Consejo de la Magistratura, a todos nos pareció que era un gran avance. Sin embargo, se ha mostrado ineficiente para muchas de sus funciones. ¿Cómo ves vos esta situación del Consejo de la Magistratura? Volvemos al sistema de elección de jueces y al sistema de remoción de jueces. Y uno a veces ve que funcionó tan mal el Consejo en sus distintos modelos que a veces piensa si no era mejor el antiguo sistema, ¿no? Era más honesto, digamos. Y de algún modo respondía a las mayorías de cada uno de los sectores políticos. Había un cierto correlato con la voluntad popular y exigía la necesidad del acuerdo entre las fuerzas políticas. Ya había algunas... Sí, no había un concurso, entonces cualquiera podía acceder, ¿no? Pero bueno, normalmente eran funcionarios de carrera los que accedían, pero podía ser cualquiera también, ¿no? Concurso, sí, hubo una disrupción con eso en un tiempo, digamos. Pero lo posible es que el Consejo de la Magistratura y el tribunal de selección de magistrados como el tribunal de enjuiciamiento mostraron deficiencias, ¿no? La selección de magistrados dejó esa ventana para hacer el bypass a la terna, que eso en las entrevistas, que fue toda una pasosada, ¿no? Que permitía subir por el asesor a personas que quedaban muy relegadas por una charla que parece que era un fenómeno casi de hechicería, ¿no? Por ejemplo, los examinadores que debían postar una equis nota en el tribunal de examinador que debían postar una equis nota magistrado, que tenía una capacidad retótica de hechicerón, digamos, de sentarse frente al propio Consejo y de ser un mediocre candidato a juez para formarse y estar en la cabeza del pelotón, digo, a toda una cabada. Y también la representación corporativa, ¿no? A la constelación de corporaciones que integran el Consejo que soñan en realidad los distintos vectores del mundo abogadil. Entonces, han cobrado muchas fuerzas, el corporativo, y por lo que un corporativo no lo soy, el corporativo, quiero decir, el corporativo de los abogados, la corporación federal de los abogados, la corporación de la academia. Entonces, me parece que se diluye un poco la representación política, pero no a favor de un sistema mejor de representación social, sino a favor de buena representación de quinofacciones, ¿no? Félix. Te agradezco mucho, Félix. Te dejo para una última pregunta de Juan José Belomo y te agradecemos muchísimo esta participación en nuestro programa. El Alpargatazo, el Radio Rebende, la radio de Luis de Lía. No, más que nada, yo también quería agradecerte las preguntas, ya las había hecho casi todas. Ricardo, quería agradecerte tu participación. Y bueno, te estaremos convocando para seguramente tratar otros temas más interesantes en otro momento. Muchísimas gracias. Por favor, un placer y les mando un saludo a todos. Gracias.